Ya hemos vuelto de viaje y estamos en casita, tengo aquí a Kaeli en su cuna, así que la voy a despertar porque la tengo que cambiar de ropa. Aquí tengo la pañalera que todavía sigue igual, no la he recogido, solo he sacado a Kaeli que ya sabéis que para viajes siempre la envuelvo en una gasita y la meto aquí dentro. Entonces está todo descolocado porque cuando vamos de viaje, que suele ser a menudo, pues es todo rápido y corriendo. Y luego por aquí en el cambiador tengo esto, que esto lo tiene aquí mi madre así tapado, así que vamos a ver qué hay. Son dos bebés. Esto es una Kaeli que ha hecho mi madre para una niña. Ya la ha terminado, como veis tiene esto en la cabeza para que el pelo no se despeine porque tiene el peinado ya perfecto y la tenemos que enviar. Esta se va el lunes y este también se va el lunes que es Max, que la ha comprado también una niña que quería una marquita de nacimiento aquí. Y ahora los voy a quitar para poder poner aquí a Kaeli. Me la llevo con la báscula y todo. Voy a poner este cojín de color rosita que estos los hace mi abuela porque el cambiador, o sea, lo que es la cocha del cambiador lo está usando ahora mi madre para secar los kits. Entonces tengo que poner algo. Mirad, lo que tengo por aquí es un regalito de Ari y es que hoy me han llegado por correo todos vuestros regalos. Yo ya lo he abierto, ya sé lo que es, pero quería ponerlo en la bolsita para que vierais lo bonito que venía. Viene en esta cajita. Y Ari me dijo que este regalo era para Kaeli, así que creo que es perfecto para ponérselo hoy. Mirad cómo viene con maripositas por aquí en la caja. También me he dado cuenta de que huele súper bien. Es este vestidito de manga larga, así como de invierno. Y viene a juego con esta diadema. Así que voy a buscar más accesorios y zapatitos para ponerle algo que le quede bien con esto. Aquí tengo zapatos, pero es que no sé cuál ponerles. Y además ya hace tiempo que como que no me gusta ponerle zapatos a los bebés tan chiquititos. Siento que se lo pondría, por ejemplo, a Kiraz o a bebés más grandes. Pero los bebés creo que me gustan más con calcetines. Entonces yo creo que le voy a poner unos calcetines así como muy bonitos. Voy a traer la caja para verlos juntos. Aquí tengo calcetines y patucos. Así que voy a ver. Es que no sé, no me gusta ninguno para esto. Estos quedan bien, ¿no? Que son así como vainilla. Yo creo que le voy a poner estos, sí. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que los que son así blancos tienen este volante y creo que como que no. Como que es demasiado elegante y esto es un poco más casual. Le voy a quitar las etiquetas para que Kylie esté cómoda. Ay, mira. La magia está en ti, bebé. Mira, por aquí también lo pone. Los ganadores del vídeo anterior son Mónica Gómez, K-Pop Lovers, Claudia, María y Montse. Si tú también quieres un saludo en uno de mis vídeos, tienes que responder a la pregunta secreta. La respuesta está escondida en el vídeo. Y yo saludaré a las cinco primeras personas que respondan correctamente. La pregunta secreta está escrita en los comentarios. Voy a quitarle el chupete, que por cierto mi madre ya lo arregló y ahora le queda bien, porque antes estaba como muy alejado de la boca porque tenía doble imán. Todavía tiene el pijamita de unicornios. Le queda muy bien el rosa a Kylie. O sea, siento que destaca mucho con el rosa. Se ha despeinado un poquito, pero ahora después la voy a peinar con el cepillo. No sé si dejarle el body o quitárselo. Yo creo que el vestido le entra con el body. Sí. Además, como es de manga larga, pues no pasa nada. Vamos a ver cómo le queda. Madre mía, le queda perfecto. Le queda precioso y es que es que es perfecto. Le queda súper bien. Bueno, la diadema se la voy a poner después cuando la peine, porque mirad el pelo. Además que se le seca por aquí delante y queda como raro, porque se le queda tieso, ¿sabes? El auténtico pelo en pausa. Voy a ponerle los calcetines. Me encanta porque son medio largos y parecen como medias. También tengo este chupetero, que es que es exactamente de los mismos tonos. Se lo voy a enganchar aquí abajo. Lo que no he traído es un chupete. Ay, no, aquí no queda bien. ¿Dónde se lo pongo? A ver si me acuerdo de cómo se hacía. Es que no me acuerdo. Espera, ¿eh? No te rías. Que me acuerdo perfectamente. Era así. Porque es que, chicos, yo antes hacía una cosa tan rara. Lo metía por aquí y luego tenía que meter por el agujero el resto del chupetero. Y era un rollo, tardaba un montón. Me has quitado el... Lo peinarle el fuluflu. Voy a peinarle estos pelos. Yo me acuerdo que antes, cuando era más pequeña, hace más tiempo... Bueno, no era pequeña, pero no sabía peinarles. Y con el tiempo al final coges práctica. Y es que es súper importante peinar bien el pelo. Porque mi madre hace un rutin súper bien. Pero es verdad que si luego no se lo peino bien, no queda bien. Queda como feo. Entonces, fijaros en cómo lo hago yo. Tienes que seguir la dirección del pelo, del remolino. Pero a la vez tienes que... O sea, no peinárselo todo hacia abajo, ¿sabes? No, así no. Porque un bebé no tiene así el pelo, ¿sabes? O sea, tienes que hacer como serpientes. Es como mechoncitos, así. Y toma un tiempo, pero es que luego queda muy bien el resultado. ¿Veis qué bonito? Y ahora... ¡Ay, se me acaba de ocurrir una cosa! Porque ya que le voy a poner este sonajero, que es de reino. Antes de ponerle la diadema, le tengo que probar los cuernitos que tengo aquí. ¡Ay, es verdad! Kylie solo tiene un imán. ¡Ay, no! Bueno. Le quedaría algo así, ¿vale? Le voy a probar también la corona. Que, bueno, le falta una de las puntas, pero no pasa nada. No aguanta, ¿eh? El imán de Kylie. Esto no lo aguanta. Bueno. Es muy flujito. Sí, es muy flujo. ¡Ay, qué mona! ¡Madre mía! ¡Qué guapa, mirad! Ari tiene muy, muy buen gusto. Le voy a poner un poquito de... En serio. Le voy a poner colonia. Me lo pongo así en la mano. Y luego en la ropita. Se me ha caído el bote al suelo. Le voy a poner este babero, que también lo ha hecho mi abuela. Y le voy a dar el desayuno. ¿Lo estáis oyendo? ¿Lo estáis oyendo? Pero ya no es Halloween. Estamos en noviembre. Nunca había escuchado un camión diciendo cosas de pasajes de terror. O sea, qué susto. Imagínate esto por la noche. ¿Sabéis lo que no me gusta? Que está súper bien conjuntada y de repente haces así y como que esto no pega. Entonces voy a buscar porque creo que tengo una braguita que es igual que esto que lo hizo mi abuela al mismo tiempo. Así que la voy a buscar. Bueno, la braguita es esta, que como veis es igual, de la misma tela. Pero es muy pequeñita y no sé si le va a valer. Y luego mi abuela hizo esta otra. Pero a lo mejor es demasiado grande. Entonces primero le voy a probar esta y si no pues le pongo la otra. Que yo creo que a lo mejor a Kaeli sí que le... Vale. Es que es súper pequeña. No sé para quién lo hizo. Para los Antonio Juan. ¡Ah! Madre mía, es verdad. Ay, mira, le vale. Le vale perfectamente. A ver, para un bebé de verdad estaría incomodísimo. Pero como Kaeli no es de verdad, pues no pasa nada. Le queda perfecto. Madre mía, la he liado con el pelo. Entre que le he puesto la braguita se me ha despeinado toda. Voy a quitarle el babero. Y ahora que Kaeli está tan guapa, tiene que estrenar esto y que la gente la vea. Así que nos vamos a ir de paseo. Pero si este vídeo se os ha hecho corto, podéis ver este otro. Adiós. Adiós. Adiós.